Oigan, pero bueno, hablemos ahora de Bárbara Torres, porque nos dio una entrevista y ahí habló sobre Betina. ¿Qué tiene que ver Betina? Pues que juntas estaban... Betina Salazar, que tiene el personaje de Olga Zana, juntas estaban en la obra de Alaberno con los Pastores, y entonces se dijo que Betina había sido sacada de la obra en medio de varios problemas, porque ella había dado una entrevista para un medio de comunicación. Entonces, dentro de... Supuestamente de la producción le dijeron que por qué había hecho esa entrevista. Entonces se dijo, pues porque me buscaron y listo, ¿no? No, pues tienes que ver a quién nosotros le vamos a dar las declaraciones de lo que estemos haciendo conforme a la obra y tal. Y que supuestamente le habían dicho es que nada más te buscan por el tema de tu enfermedad. La discusión del cáncer. Ustedes recordarán que tiene o tuvo un cáncer de... Más bien, tuvo un cáncer de mamá. Y bueno, pues entonces dice Bárbara que esto sí pasó. A ver, veamos. Bárbara Torres opinó sobre la salida de Betina Salazar de la puesta en escena al averno con los pastores luego de que la actriz denunciara malos tratos por parte de gente de la producción. No, no hubo un abuso, hubo un comentario desafortunado por parte de una persona que estaba en la producción. Sí, es un tema que realmente se tiene que solucionar. Según tengo entendido, sí se van a poner ahí de acuerdo para solucionar este tema. Fue un comentario bastante desafortunado. Y desgraciadamente sí, son esos comentarios que se hacen que no colaboran. Hoy por hoy tenemos que tener bastante empatía con la gente, sí, pero yo ya he hablado con Betty, pues yo soy súper amiga de Betty, la verdad. Hablé con Memo, Memo sí se dio cuenta que fue un comentario desafortunado y que va a hablar prontamente con Betina. Así que si Dios quiere, gracias a Dios, ya se va a solucionar todo el tema. Torres dijo estar segura de que las cosas entre los involucrados en dicha situación. ¿Pronto tendrán una solución? Pues yo la verdad, ya tanto ya no te puedo contar tanto de cómo está el tema. Yo te digo que hablé con Betty, soy amiga de Betty y también soy amiga de Memo, soy conocida de Memo. Yo he hablado por las dos partes. Memo sí se dio cuenta que fue un comentario desafortunado y que va a hablar con Betty, me comentó. Y Betty, obviamente, sí, por todo lo que pasó y todo. Yo también soy una persona que pasé por el tema del cáncer por parte de mi mamá, entonces también es muy entendible ese comentario que sí, que a uno le duele, la verdad. Pero con Betty ya hemos hablado. Finalmente, la actriz dijo estar en pláticas para el próximo año arrancar un proyecto junto a Betina Salazar, además de que lanzará su monólogo titulado La culpa es de las hormonas. Estamos preparando un show para hacer para el año que viene, si Dios quiere, que queremos ser tres mujeres, que andemos dando vuelta por ahí en el escenario a ver si lo logramos, a ver si lo logramos. Y ya empezando, te digo, este año que viene con La culpa es de las hormonas, que espero que me vayan a ver para que se rían un rato, porque ustedes también tienen hormonas, ¿eh? Y tú tienes bastantes. De todo, de las hormonas, se saca provecho de las hormonas. Son una cosa que te estresan, pero al fin y al cabo son buenas. Ah, claro. Pues aquí lo que llama la atención es que dice con respecto al conflicto con Betina, que esto se iba a arreglar, pero Betina ya no está en la obra. Betina ya renunció. Ya renunció. Que porque la persona que la insultó me dijo, Betina, me lo contó en un programa de YouTube, que le dijo, es que a ti nomás te entrevistan porque tienes cáncer. Sí, por eso decía este comentario desafortunado y cómo no, pues está tremendo. ¿Y cómo arreglaste eso aparte? O sea, si ya lo dijiste. Por una disculpa. No, pues sí, pero imagínate seguir trabajando ahí, no cualquiera, y está en su derecho también de decir, sabes que hasta aquí llegué. No, pero ni la disculpa ni llegó, ¿eh? Aparte. La disculpa no llegó. Yo creo que habrá que preguntarlo ahorita, ahorita viene parte del elenco, viene el productor y director Pepe Suárez, habrá que preguntarle a Pepe, ¿no? Sí, ambas versiones. Y Pepe Magaña también aquí estará. Que el compayazo anda ahí atorado en el tráfico. Es que sí, hoy está de locos, ¿eh? No, no lo vayan a atropellar, ¿eh? No. Al compayazo lo ven ahí en la calle. ¡Córrele, compayazo!